Bueno, estoy apoyando a la Secretaria General, a la hija de Hipólito, al Vicepresidente, al Presidente, todavía no estoy definido a quién voy a apoyar de los Presidentes que están aspirando. Otra cosa, se rumora por ahí, chingo, que usted tiene una posible candidatura, ya uno de los regidores más sobresalientes, de las personas que más trabajan en la política de la Vega, ya se está rumurando de que usted tiene aspiraciones a diputados y hay personas que le han propuesto esto. Antonio, ¿por qué todos los comunicadores me preguntan que soy yo a aspirar a diputados? Es muy temprano para eso. Estamos trabajando ahora con la Secretaría General y la Presidencia del Partido.